Para el próximo 11 de noviembre, el Consejo Municipal de Arauca realizará un debate de control político de la Secretaría de Gobierno Municipal por la inseguridad que se está presentando en la capital araucana. El día de mañana tenemos un debate de control político donde vamos a tocar un tema de interés común, de interés general a toda la comunidad, es el tema de la ola de inseguridad que venimos viviendo en el municipio de Arauca y que nos afecta a todos. Mañana nos va a acompañar el secretario de Gobierno, que es la persona encargada de la cartera de la seguridad y convivencia del municipio de Arauca y por supuesto la fuerza pública para que nos explique a los araucanos qué medidas se van a tomar para tener resultados a corto plazo. Yo pienso, Carlos, que necesitamos ver resultados inmediatos para que la comunidad vuelva a sentir esa tranquilidad y más ahorita en estas vísperas de Navidad donde lo que más pedimos a gritos es estar tranquilos con nuestras familias, Carlos. Los concejales del municipio de Arauca buscan mañana que la Secretaría de Gobierno entregue un balance de todo y sobre todo lo que ha invertido en materia de seguridad. Vamos a indagarle a la Secretaría de Gobierno, a la Administración Municipal, cómo vienen trabajando de manera conjunta con las diferentes instituciones, cuál es ese trabajo articulado que se ha realizado para mitigar este impacto y esta ola de inseguridad que venimos viviendo. Si bien es cierto, también queremos saber qué recursos se han invertido desde esta cartera para implementar estrategias y medidas que puedan llegar a un feliz término en cuanto a seguridad. Según el concejal de Arauca, Juan José Ramírez, los recursos que están por el Fondo de Seguridad se deben de invertir en tecnologías. Es un compromiso que vamos a hacer con la fuerza pública o más bien hacerles, hacer un compromiso aquí ante el Consejo Municipal para que estos recursos se inviertan de manera responsable y lleguen donde tengan que llegar y que, por supuesto, se reflejen en la seguridad de los araucanos, en tecnología, en cámaras de seguridad, etcétera, que es lo que necesitamos en la capital araucana. También solicitarán un informe detallado sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad. Este recurso, que son casi 3.000 millones de pesos, es un rubro bastante importante para que las administraciones y el trabajo común también se tratará del tema del abejato en el municipio de Arauca, debido a que los ganaderos han sido afectados por los delincuentes.